Aún no hay mensajes en mi celular, supongo que él no me iba a llamar después de todo, no puedo culparlo, tal vez fui muy rápido ayer. Yo lo había visto mucho tiempo antes de que él me viera, su brillante cabello rubio y sus ojos mía, yo no era la única vigilando, de eso estoy segura. Sus movimientos eran elegantes en un modo masculino y su sonrisa, su sonrisa, podría morir por esa sonrisa. Aún sin mensajes, he estado pensando en llamarlo, tal vez disculparme por ir demasiado rápido ayer, soy cobarde, lo sé, es solo que no me atrevo a marcar su número, aunque él prometió llamarme cuando estuviera listo, así que esperaré, seré paciente. Ya sé, voy a pasar casualmente por el lugar donde vive, solo para ver si está en casa, tal vez salió. Eso explicaría el por qué no me he llamado aún. Solo vive a media hora de aquí, tal vez es tímido y está muy asustado para llamarme. Niño tonto, voy a ir a verlo y le diré, no debe estar asustado, que entenderé si necesita tiempo. Él vive en un lugar muy aislado, en una cuadra cerca de la ciudad. Él debe estar ahí. Me dijo ayer que sus padres estarían fuera por el fin de semana. Lo dejaron para que cuidara a los animales por esos días. Seguramente estaba demasiado ocupado para llamarme. Me deberé quedar aquí hasta que sus padres lleguen y ayudarle a cuidar esos animales. Puedo escuchar a los perros en el patio conforme me aproximo. Mi corazón salta cuando veo que hay luz encendida adentro. Llamo a la puerta, pero no contesta. Tal vez está dormido. Intento abrir la puerta, no tiene seguro. En esta área tan retirada difícilmente podría haber un crimen, así que supongo que no es necesario cerrar la puerta. Quiero sorprenderlo. Me estremezco por cada crujido que hacen las escaleras mientras la subo. Finalmente he llegado a su habitación. Enciendo la luz del cuarto cuidadosamente para poder ver su rostro. Sus ojos mien están abiertos, mirando al vacío, y su rostro está hecho un caos ensangrentado. Sus mejillas están destrozadas. Hay unas palabras grabadas en su pecho que está al descubierto. Lo miro, me cubro la boca con las manos. Está exactamente como lo dejé ayer. Debe de estar tan cansado que ha dormido todo el día. ¡Pero qué lindo! ¡Pero qué lindo! Se escribió otro mensaje cerca del que está en su pecho. Le hago saber que estoy ahí para cuando él me necesite. Beso suavemente su frente, asegurándome de no despertarlo. Entonces salgo del cuarto y me dirijo hacia afuera. Creo que es hora de que los perros también vayan a dormir. Mañana conoceré a sus padres. Estoy segura de que ellos están bien a dormir. ¡Ají! ¡Ají! Mamá, 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 mamá. No vayas, hija. Yo también la escuché, hija. Yo también la escuché. Otro día que me despierta la misma pesadilla. No siempre es igual. Diferente locación y ángulo, pero todo lo demás es lo mismo. Lo he perdido. Pero Valeria, tiende. No fue mi culpa. Solo me descuidó un segundo. Estaba con él. Me fui por el balón y se desvaneció. No, no había nadie más. ¿Crees que no me cala? ¿Crees que no me duele? He pensado tanto en esa noche. Era mi único sobrino. Eres igual que papá. ¡Cállate! Un extraño sobrenatural se llevó a mi sobrino. Desde aquel día... No he dejado de sentir que me siguen. Por precaución, pues que es mi arma. ¿Quién está ahí? ¿Saldadito, broma? Puta madre. Creo que es tiempo que vuelvo a aquel parque. ¡Albert! 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 Sal de ahí, cobarde. Sé que me has estado siguiendo. Me vale madre si eres sobrenatural o natural. ¡Muéstrate! No, 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 no. Lo que la vida no me espera. Loque no me agára. Esto también les mostraba. Loque no lebo. Loque no... Loque no... Loque no... Loque no... Loque no miró a la Bar impat padrador. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.